Desierto del Sáhara ¿Cómo era el Sáhara antes de convertirse en uno de los mayores desiertos del planeta? Lo que hoy es el árido, caliente e inhóspito desierto del Sáhara en el norte de África, era una región de sabanas y praderas frondosas con algunos bosques y el hogar de cazadores y recolectores que vivían de una gran variedad de animales y plantas, sostenidos por lagos permanentes y grandes cantidades de lluvias. Eso fue entre hace unos 5.000 y 10.000 años, un periodo conocido como el Sáhara verde o el Sáhara húmedo. Es difícil imaginar que el mayor desierto cálido del mundo, que tiene una precipitación anual de apenas entre 35 y 100 milímetros, hace unos miles de años recibía lluvias de hasta 20 veces más intensas. Los vientos estacionales monzónicos traían lluvias cíclicas que mantenían fértil la tierra. Hay diferentes estudios que reconstruyen el clima y la vegetación del Sáhara en los últimos 10.000 años. Uno de los más recientes, publicado conjuntamente por investigadores de la Universidad de Estocolmo en Suecia y las universidades de Colombia y Arizona en Estados Unidos, analizó la sedimentación marina en el norte de África para encontrar un patrón de lluvias. El Sahel es la zona de transición que atraviesa África entre el desierto del Sáhara y la sabana sudanesa. La precipitación anual del Sáhara occidental pudo haber sido de hasta 2.000 milímetros más de lo que es hoy en día. Con una vegetación parecida a la de la actual parte del sur de Senegal, dijo a BBC Mundo el doctor Francesco Pausata, climatólogo del Departamento de Meteorología de la Universidad de Estocolmo y coautor del estudio. Senegal, en el occidente de África, forma parte del Sahel, un cinturón ecoclimático y biogeográfico de transición entre el actual desierto del Sáhara en el norte y la sabana sudanesa en el sur, que atraviesa el continente de costa a costa. Presumo que los animales que hoy en día pastan en el Sahel hubieran podido vivir hasta en los extremos nortes del Sáhara occidental, como los Ñus y las gacelas, añadió el doctor Pausata. La parte oriental pudo ser un poco más seca, más de pastizales arriba del paralelo 25 norte. Otros investigadores, sin embargo, plantean una vegetación más frondosa, con árboles y lagos donde rondaban grandes animales. La evidencia fósil y de polen es bastante clara, aseguró el doctor David Maggi, profesor del Departamento de Ciencias Atmosféricas, Planetarias y de la Tierra del Massachusetts Institute of Technology en Estados Unidos. Maggi compara esa investigación del Sáhara verde con la de la actual Serengeti en Tanzania. El Sáhara tuvo cuerpos permanentes de agua, sabanas, praderas y hasta algunos bosques, le dijo a BBC Mundo el profesor Maggi, experto en paleoclimatología. Se han encontrado fósiles de grandes animales que hoy ya no se ven en vida en el Sáhara, cocodrilos, elefantes y popótamos. Asentamientos humanos antiguos también dejaron evidencia de una amplia fauna, señaló el doctor Maggi. Vemos arte rupestre que representan jirafas en medio del Sáhara. Ahí también encontramos anzuelos antiguos, sugiriendo un estilo de vida profundamente diferente de cómo se viviría actualmente en esa parte del desierto. En los pocos y muy asilados cuerpos de agua que todavía existen, se encuentran peces de la misma especie, estrechamente relacionados pero sin manera moderna de contacto. Eso sugiere que en el pasado hubo vías acuáticas que los comunicaban, comentó. Aunque es muy difícil determinar qué tan extensa era esa vegetación, el paleoclimatólogo del MIT estima que el panorama descrito se extendió bastante al norte del Sáhara, lo que hoy es Libia central, Argelia central y Egipto central. El arte rupestre, como está descrito en Wadi Tashwanath, Libia, es prueba de la existencia de grandes mamíferos en el Sáhara verde, dice el doctor Maggi. Este clima, favorable para una fértil flora y fauna y prosperidad humana, fue desencadenada por la cercanía del sol a la tierra durante los meses de verano, que produjo cambios de insolación, indicó el doctor Francesco Pausata de la Universidad de Estocolmo. El Sáhara se volvió verde cuando salimos del periodo glaciar. El sol de verano se volvió más fuerte hace unos 9.000 años y trajo una serie de repercusiones, explicó Pausata. Cuando el Sáhara se calentó, las lluvias monzónicas se volvieron más fuertes, lo que condujo a una mayor vegetación que, a su vez, redujo las emisiones de polvo y disminuyó la reflexión de la luz promoviendo más precipitación. Ese reflejo de luz solar, ya sea de la superficie de la tierra o del polvo que flota en la atmósfera, se conoce como albedo y es uno de los factores más importantes en la aridez de una región. Ese intenso albedo, la luz reflejada del color crema claro en la superficie del desierto y también por el alto contenido de partículas minerales en el ambiente es lo que ha contribuido a la desertificación del Sáhara. Teorías. En cuerpos de agua aislados se han encontrado especies de peces estrechamente relacionados que no tienen manera de contacto. ¿Cuáles fueron los factores y cómo sucedió la dramática transformación de esa región al vasto y polvoriento desierto que conocemos? Es objeto de debate entre la comunidad científica. Muchos científicos concuerdan en que el cambio sucedió hace unos 5.000 años, como producto de un fenómeno cíclico de mayor a menor insolación. Es algo que sucede más o menos a un ritmo de cada 20.000 años de acuerdo a cambios de la órbita de la Tierra. Pero en cuanto tiempo se volvió árido, está bajo investigación, dijo el doctor Francesco Pausata. Una de las teorías sostiene que el Sáhara pasó de ser verde a un desierto súbitamente, en cuestión de un par de siglos, uno de los cambios climáticos más dramáticos en la Tierra. Otra investigación, publicada en mayo de 2008, estima que la región se convirtió en el desierto más cálido del mundo hace apenas 2.700 años y que el cambio fue mucho más lento. Los autores de ese estudio, un equipo internacional liderado por el doctor Stefan Kroppelin de la Universidad de Colonia en Alemania, tomaron muestras de sedimento del lago Joa en el norte de Chad. Con los datos recopilados, construyeron una historia geológica que sugiere un proceso gradual de desertificación que continúa hasta el día de hoy. Esa investigación data el desierto desde hace 2.700 años, pero estima que los seres humanos abandonaron las áreas que se estaban desertificando mucho antes a medida que cambiaba el clima. Por otra parte, el estudio en que participó el doctor Pausata de la Universidad de Estocolmo, analizó las precipitaciones pasadas y concluyó que seres humanos, cazadores y recolectores que poblaron el Sáhara Verde lo abandonaron hace unos 8.000 años debido a un periodo de sequía que duró 1.000 años. Luego de eso, las poblaciones regresaron, pero sus prácticas de supervivencia eran otras, pues la mayoría criaban ganado. La más reciente investigación, publicada en marzo de 2017, contempla la idea que los seres humanos jugaron un papel activo en la creación de las condiciones áridas que se encuentran hoy en el Sáhara. Según el estudio publicado por el arqueólogo David Wright de la Universidad Nacional de Seúl, hay evidencia arqueológica que documenta la primera aparición del pastoreo en el Sáhara que tuvo efectos severos sobre la ecología de la región. A medida que la vegetación era retirada para suplantarla con matorrales y acomodar al ganado y los rebaños, se aumentó el albedo, cuyo efecto influyó en las condiciones atmosféricas lo suficiente para reducir la frecuencia de las lluvias monzónicas. Pero el Dr. Pausata cree que esos ejemplos no están muy bien fundamentados. Si bien hay un consenso que el crecimiento intenso del ganado que pasta puede ser perjudicial para la variedad de plantas, el pasteo ligero y moderado puede tener resultados positivos, manifestó Pausata. Es cierto que en el Sáhara y el Sáhara no hubo animales domésticos de pastoreo antes de hace 8 mil años, pero había ñus y otros animales, sostuvo el climatólogo. Esos animales pastaban y también defecaban allí, así que dejaban el área fertilizada para su recuperación para cuando llegaran las lluvias. El retiro de la vegetación para acomodar el pastoreo afectó la ecología y redujo la frecuencia de lluvias en la región. No veo cómo la introducción de una población tradicional de pastores hace unos 6 mil años, que tiene un desplazamiento similar a la migración de los ñus, pueda ser diferente. Ellos también sostendrían la vegetación, aseguró. Por otra parte, el profesor David Maggi reconoce que los humanos pudieron haber tenido alguna influencia en la desertización, pero no era lo único que estaba ocurriendo, definitivamente no. Los otros factores, como los cambios cíclicos según el acercamiento de la Tierra al Sol, ya estaban ocurriendo de manera natural. El periodo del Sáhara verde no solo ocurrió entre hace 5 mil a 10 mil años, también ocurrió hace unos 125 mil años y, en ese entonces, no hubo interferencia humana, pero sí ocurrió la transición de húmedo a árido. Y si el fenómeno es cíclico, se podría suponer que el Sáhara regrese a ser verde otra vez, aunque la actividad humana del mundo moderno sí tendría que tomarse en cuenta, afirmó Francesco Pausata. En unos miles de años, el ciclo se repetirá. El problema ahora son las fuerzas antropogénicas, la influencia humana que será un efecto más, fuera de la variación natural, que podría cambiar el equilibrio en el futuro del planeta, no solo en el Sáhara. Concluyó. Amigo, no olvides suscribirte, comentar y compartir este contenido. Muchísimas gracias.